Hola, buen día. Sábado a la mañana, nueve y media serán más o menos. Aquí estamos. Buen día. ¿Cómo están? Estoy paseando con Camila, en este lugar maravilloso de Quiraquina, San Martín de los Andes. Por allí está el lago Lácar. Nunca habíamos estado tanto tiempo aquí en San Martín y me quedé un tiempo por el tema de la Motorhome. Estuvimos reparando esta, dejando la otra para arreglar. Acá dice Playa a la Puntilla. Ojo con el agua. Agua fría y muy profunda. Aquí estamos en el Parque Nacional Lanín. Es una zona que viene mucha gente. Hay muchas plantas de robles, bastantes peligrosas. Y no dejan acampar, no dejan hacer fuego. Y no se permite, evidentemente, quedarse de noche. Ahora la temporada terminó. Hoy ya estamos a 12 de marzo, creo, por ahí. O 13. Realmente estoy ya perdido con el tiempo. Ahí está el lago. Muy, muy bonito. Está saliendo un sol brillante. Las montañas. Ahora voy a bajar al lago hasta que vean dónde estamos. Hay una plaza que viene mucha gente. Hay muchos perros. Hay caballos. Y hay especialmente mucha paz. Anoche nos habremos acostado una de la mañana. Y hoy a las 9 nos despertamos. Así hay un poco de humo. Que ojalá que no sea un foco, sino que sea una casa que está encendiendo la económica. Porque hay mucho peligro de incendio. Mucho. Hay mucho residuo en el bosque como para que si se prende fuego arranca solo. Este es el lago. Acá hacia la derecha se va hacia la ciudad de San Martín de San Luis. Que se refierda, supongo, que al final del lago Laca. Acá hay una casilla de guardavidas. Ayer había mucha gente, siendo que es Marcia. Bueno, chau. Me despido desde este lugar maravilloso. Hace hasta Camila, siendo de las sucias. Bueno, buen día. Bueno, ya. Bueno, ya.